En este vídeo veremos cómo crear un presupuesto en MiGestor. La opción más rápida para enviar un presupuesto es entrando a tus contactos. Allí buscamos un contacto al que queremos enviarle un presupuesto y hacemos clic en crear presupuesto desde MiGestor. Esto nos abrirá una pestaña aparte, en la cual ya aparecerán los datos del contacto, la fecha y el título. Recuerda que cada contacto que tengas en Abitísimo se sincronizará automáticamente con tu listado de contactos en MiGestor. Ahora lo siguiente que haremos es crear un concepto. Aquí cada uno añade la información que quiera. En este caso crearemos un concepto rápido y añadiremos mano de obra más material, todo junto. Escribimos el total y le damos a guardar. Una vez que tengamos todos los conceptos, nos aseguramos de que esté todo correcto y nuevamente le damos a guardar. ¡Listo! Ya tenemos nuestro presupuesto creado. Ahora solo nos queda decidir cómo se lo vamos a enviar al cliente. Podemos descargar el PDF para imprimirlo, enviarlo por email o por WhatsApp, lo que resulte más cómodo. Si por otro lado lo que quieres es crear un presupuesto a un cliente que no sea de Abitísimo, deberás ir a Mis Presupuestos y dentro de MiGestor hacer clic en Crear Presupuesto. En este caso, como no tenemos contacto en nuestro listado, deberemos crearlo haciendo clic en Crear Contacto. Una vez creado el contacto le damos a guardar y continuamos añadiendo los conceptos como explicamos al principio del vídeo. Recuerda que también tienes la opción de duplicar un presupuesto y así no tienes que volver a escribir los conceptos. Esto lo puedes hacer desde el listado o dentro de un presupuesto tal como te mostramos aquí. Esperamos que este vídeo te haya sido útil para entender mejor cómo crear un presupuesto en MiGestor.